Bariga vira si corta Cabela una cabeza levanta Manca pensaban que imaginaba Si todo que le era Buanoba De Joana es siempre corrente Mames ya están a metade Converso ya vira poco Estar todo que tú Oh Joana Cuando me manda por azar Es fin de mes Pa' mi no sé caben Sentido por y cansan Ma' tapina riche de más Pa' mi no sé caben Sentido por y cansan Ma' tapina riche de más Mi ha dicho es mi cuerpo limpo Esperto, valente y sabido Ma' costa salir Pa' color La granza Fica-te lindo Cheia pico Ven con instrumento Leva todo Para ver abajo Paloja manda flamme y crema Ni diga y jamie chie Oh Joana Mi mamana burasang Es fin de mes Pa' mine se caben Si em ti dupo di cansan Ma tapin la rishu dimas Pa' mine se caben Si em ti dupo di cansan Ma tapin la rishu dimas Oh Joana Mi mamana burasang Es fin de mes Pa' mine se caben Si em ti dupo di cansan Ma tapin la rishu dimas Pa' mine se caben Si em ti dupo di cansan Ma tapin la rishu dimas Pa' mine se caben Si em ti dupo di cansan Ma tapin la rishu dimas Pa' mine se caben Si em ti dupo di cansan Ma tapin la rishu dimas Pa' mine se caben Si em ti dupo di cansan Ma tapin la rishu dimas Pa' mine se caben